Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy hablaremos sobre alimentos extraordinarios. Antes de avanzar con el tema, quiero decirles muchas gracias de corazón, de corazón mismo, por seguir todos los temas que estoy presentando en redes sociales. Realmente quiero que ustedes puedan ir aprendiendo en esta época donde necesitamos mucho conocimiento, donde hemos visto que el conocimiento es poder, donde hemos visto que cada vez que adquirimos más conocimiento tenemos mayor capacidad para manejar nuestros temores, nuestros miedos, para tratar nuestras dolencias y enfermedades, para saber cómo orientar a nuestra familia. Así que el conocimiento es primordial en la vida. Por eso que muchas gracias por viralizar y compartir. Son muchas las personas que están compartiendo mis temas y yo les agradezco, no solamente por el hecho que aumentemos cada vez esta comunidad de personas sanas, sino para que podamos fomentar una cultura de salud, donde todos podamos buscar este objetivo, ser una comunidad saludable, donde todos nos apoyemos unos a otros. Muy bien, hablemos ahora sobre Omega 3. Es uno de los principales alimentos extraordinarios que voy a presentarles el día de hoy. Sus principales beneficios están relacionados con la salud cardiovascular y los problemas circulatorios. El DHA es un excelente alimento para el cerebro, excelente, es top, es de calidad. Realmente la mitad de nuestro cerebro está compuesto de grasa y realmente necesitamos en sí el DHA, que es una grasa buenísima para el cerebro. Dentro de sus beneficios se destaca que está relacionado la mejora de todos los procesos cognitivos, como el funcionamiento óptimo de la memoria y el correcto funcionamiento de las neuronas, actuando de forma neuroprotectora. Así que vamos a utilizar Omega 3. Ah, y les quiero decir, el Omega 3, el que más nosotros aconsejamos, es extraído directamente del aceite de chía. Es de alta calidad y debemos utilizarlo. Recuerde, el cuerpo no produce la cantidad suficiente de DHA y de Omega 3, 6 y 9, entonces necesitamos consumirlos desde afuera. Si tú lo consumes tendrás una excelente salud. Si no lo consumes, lo que hemos hablado son enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, enfermedades circulatorias, como también el mal funcionamiento cerebral, neuronas, sinapsis, todo eso de ahí, en la parte cognitiva, en la parte de la memoria innata se va a perjudicar. Entonces tengamos eso en consideración. Sí o sí hay que utilizarlo. Y además de eso, los Omegas ayudan a bajar colesterol y triglicéridos, que nosotros debemos utilizarlo para tener una excelente salud. Cuidar nuestro cerebro, cuidar nuestro corazón, cuidar nuestro sistema circulatorio, es esencial para tener vida. Y ahora les comento, la primera causa de muertes en el mundo son las enfermedades cardiovasculares. Así que a consumir Omega, mis queridos amigos de la comunidad saludable de Soy Sano. Vamos ahora a hablar sobre los beneficios del aceite de coco. Años atrás se hablaba que el aceite de coco lo habían demonizado. Hablaban que era el peor aceite del mundo y así sucesivamente. El aceite de coco presenta una de las mejores características para ser utilizado en la culinaria. Cuando vas a cocinar y vas a calentar el aceite, sucede que si utilizamos otros aceites populares, realmente se libera este humo. Y esto es altamente cancerígeno. En sí hay muchos estudios que dicen que el aceite cuando se quebran las moléculas y está en ebullición con una alta temperatura, eso lleva con que tengamos el cáncer. Entonces tengamos mucho cuidado. Ahora, el aceite de coco no. Sus moléculas no se degradan. Por eso que hay que utilizarlo. Si vas a hacer, supongamos, hoy se me antojó comer algo diferente. Quiero comer unas papas francesas. Ok, entonces podemos hacerlo con aceite de coco. Siempre que vayas a fritarlo con aceite de coco. Es el único aceite que al estar en contacto con el calor, sus moléculas no se degradan. Si utilizas otro tipo de aceite, vas a estar con serios problemas en tu salud. Ahora, las frituras se deben consumir de vez en cuando, no siempre. Bueno, vamos ahora a entender, hay otro punto importante que al liberarse los compuestos volátiles, no se degradan las propiedades benéficas del aceite de coco. El aceite de coco presenta una de las mejores características para nuestra salud. Sus cualidades son esenciales. Reduce colesterol, reduce los triglicéridos, previene enfermedades cardioescolares, mejora la circulación sanguínea, te ayuda a perder peso. Y aquí voy a parar. Hay un estudio en la Universidad Saga en Japón, donde uno de los médicos encargados de ese estudio, llegó a la conclusión que utilizar dos cucharadas de aceite de coco si lo utilizamos diariamente, lo podemos mezclar hasta con algún jugo de alguna fruta cítrica, te ayudan a perder peso. Qué increíble que es. También es ideal para no envejecer y es excelente para aumentar nuestro sistema inmunológico. Y hay algo también que quiero parar por aquí. El aceite de coco, si te lo pones en tu piel, después que salgas de la ducha, agarras aceite de coco y comienzas a ponerte en tu piel, te deja una piel de bebé, una piel hermosa, una piel increíble. Así que hay que utilizar el aceite de coco también como un cosmético sobre la piel. Realmente es buenísimo. Entonces vamos a pensar algo interesante. ¿Por qué tanto hablo del aceite de coco? Aparte de hacer un ácido graso de cadena media, entonces te va a ayudar con que tengas una excelente salud. El aceite de coco es ideal para nuestra salud. Contiene 92% de grasa que es parecida al ácido láurico. No sé si has escuchado hablar del ácido láurico. El ácido láurico se encuentra en la leche materna. La leche materna tiene altas concentraciones de ácido láurico. Si la leche materna es el mejor alimento del mundo, recuerda que el aceite de coco, por tener ácido láurico, también está dentro de los principales y de los mejores alimentos del mundo. El aceite de coco, también aparte del ácido láurico, aparte del ácido cáprico y el ácido caprílico, contiene sustancias que ejercen como antimicrobianas, antivirales, antifungicidas que combaten diferentes microorganismos causadores de la candidiasis, de las diarreas. Entonces, estos son estudios ya citados. Vamos a utilizar el aceite de coco para nuestra salud. Una dieta que incluye este aceite ha mostrado una serie de beneficios tremendamente saludables. Ayuda a todos los pacientes con diabetes tipo 2. Mejora la respuesta para todos los pacientes con diabetes tipo 2. Si ellos en sí están con colesterol también o con triglicéridos, le ayuda a bajar. Si están con la glucosa elevada, se le ayuda a equilibrar. Aparte de eso, también el aceite de coco es muy bueno porque es ideal en el tratamiento del Alzheimer. Entonces, para el Alzheimer, recuerden, tiene ácido láurico que protege el cerebro, protege nuestro sistema nervioso central. El ácido láurico, principal propiedad encontrada en el aceite de coco. Entonces, para esta enfermedad, como el Alzheimer, se puede en sí utilizarlo sin ningún problema en su etapa preventiva y también en la etapa siguiente. El aceite de coco ha demostrado una gran mejora en el proceso cognitivo de todos los pacientes. Mejora la calidad también de la sangre. Vamos ahora con otra alternativa muy importante. Todas aquellas personas que necesitan más energía cerebral necesitan utilizar aceite de coco. Esto es muy bueno para que no afecte el comprometimiento de la memoria. Entonces, todas las enfermedades que afectan el comprometimiento de la memoria debemos nosotros, y si tenemos antecedentes genéticos, mucho más utilizar el aceite de coco. Hay estudios que también muestran el efecto potencial antiinflamatorio y antioxidante de la artritis. Entonces, el aceite de coco aplicado de una forma, aceite de coco virgen, aplicado encima del cuerpo inflamado, te ayuda de una manera increíble para minimizar los dolores relacionados con la artritis y la inflamación. Para minimizar los efectos relacionados con la quimioterapia, otro punto muy importante, debemos suplementarnos de este alimento. Los resultados de las investigaciones mostraron que ayudan muchísimo a todos los pacientes que pasaron por una etapa de quimioterapia. Muy bien, estos son algunos de los consejos naturales que tenemos a su disposición para que puedan tener una excelente calidad de vida. Les recuerdo seguirnos en el próximo espacio. Vamos a hablar sobre la deficiencia de yodo en la población mundial y todas las enfermedades que traen. Así que quédense en sintonía para nuestro próximo tema de la serie es deficiencia de yodo, cómo esto perjudica a la población mundial.